Música Agradecemos a la teleudiencia que nos sigue en Neiva, en los municipios del Huila y la internet. Muchas gracias por permitirnos estar a esta hora en sus hogares. Estos son nuestros titulares. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en asocio con la multinacional ENGESA, busca acabar con la piscicultura de Betania. El Gobierno Nacional le da prioridad al proceso industrializador de la piscicultura huilense con miras a fortalecer su exportación. Desde la Asamblea Departamental se exige reducir el alto costo del servicio de energía en el Huila, hoy el más costoso de América Latina. El Contralor General de la Nación persiste en deslegitimar los esfuerzos del Gobierno Nacional para consolidar la paz afectada por más de medio siglo. Desde hace más de 60 años los gobernantes colombianos le huyen a la solución del conflicto armado que contribuyeron a formar. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANDA, en asocio con la multinacional ENGESA, sigilosamente declaró la pena de muerte para la exitosa piscicultura del lago de Betania en el Huila, contrariando todo tipo de política agroindustrial que impulsa el Gobierno Nacional, calculándose que en esta próspera industria huilense desaparecerá el afán nacional a partir del año 2014. ANDA negoció con ENGESA la reducción del caudal del río Magdalena para desviarlo hacia el llenado del embalse del Quimbo, asfixiando, como ya lo hizo en una primera ocasión, a todo pez de engorde en las jaulas del actual espejo de agua de Betania. Señores, van a dejar como caudal ecológico 36 metros cúbicos para la entrada de Betania, eso quiere decir que el río Magdalena va a entrar en Betania solamente con 36 metros cúbicos, más lo que le aporta el PAES. La dirección de la Agencia Nacional se ha negado a recibir a los voceros de los piscicultores regionales y además les niega la información requerida. Que para una época difícil pueden ser 20 metros cúbicos, es decir 50 metros cúbicos en el mejor de los casos. En el año 2007 se presentó una mortalidad en Betania de 2.500 toneladas de pescado y en ese momento el río Magdalena está entrando con 120 metros cúbicos. Es decir, estos señores nos van a dar una tercera parte de ese caudal para llenar, digamos como caudal ecológico. Eso quiere decir que desde el momento en que inicie el proceso de llenado del Quimbo, la piscicultura de Betania se acaba. Mientras la anda dicta sentencia de muerte a la piscicultura huilense, el equipo de estrategias del gobierno nacional se concentró en Bogotá para conocer y aprobar las propuestas de las regiones. Y el huila colocó en el primer lugar la producción pesquera, que hoy se ubica en el primer renglón de la exportación hacia el mercado norteamericano. La priorización de propuestas de gran calado no se estableció únicamente para el huila, sino para otras regiones de la zona andina, luego de amplia concertación con quienes llevan la vocería del Poder Central. Quedó focalizada al fortalecimiento de las rutas competitivas de algunos sectores en departamentos como Tolima, Quindío, Rizaralda, Nariño y Huila. La iniciativa con aval del gobierno nacional apunta a implementar técnicas para el empaquetado de filete fresco para colocarlo en el mercado gringo por parte de los huilenses. Están encaminadas a generar actividades que nos permitan fortalecer la línea de investigación y desarrollo, la línea de logística y comercialización y la línea de empaquet y etiquetado hacia una estrategia muy concreta que ha sido establecida luego de realizar un análisis de la metodología del análisis de las cinco fuerzas de Porter, en donde es ese producto de filete fresco listo para preparar. Los huilenses con poderosa central hidroeléctrica y la proyección de una nueva reciben el servicio de energía más costosa de toda Latinoamérica. Así el Poder Central, en supuesto desprendimiento de generosidad, haya dispuesto en los últimos dos años reducir el valor por kilovatio en el 32%. La situación impide la aplicación, en cierta forma, de nuevas tecnologías, donde se emplee la energía eléctrica para el impulso de la industria y el desarrollo empresarial. Y la energía del huila es la más costosa de Colombia. Como quien dice, en el huila tenemos la energía más costosa de Latinoamérica. Y así nos hayan bajado el 32%, sigue siendo todavía muy alto. Desde la Asamblea Departamental se pidió al gerente de la electrificadora presentar una propuesta a la Junta Directiva de Electro Huila para reducir más ese orbitante costo de la presentación del servicio. Le hemos pedido aquí públicamente y de frente al señor gerente que interceda ante la Junta Directiva y que de luego nivelen las tarifas a nivel nacional para poder nosotros tener y hacer programas públicos con el Infi Huila y prestarle a los microempresarios. El acuerdo que perfila el gobierno colombiano de Islas Park en La Habana, Cuba, no tendrá validez institucional o jurídica, mientras no se someta a la voluntad transparente y lúcida de la clase de política nacional. Y su influencia directa en la sociedad colombiana, precisó el Contralor General de la Nación al reiterar su controversial posición frente a los diálogos de paz que inició el presidente Santos Calderón. Considera que esas conversaciones avanzan en un cuartículo de poca monta que carece de su beneplácito, están por fuera de la norma constitucional y se efectúan con quienes deben ser recluidos, suspendiéndoles todos los derechos ciudadanos y políticos establecidos en un país con la más preclara democracia universal. Aquí deben tener la necesaria responsabilidad institucional y la obligación constitucional de oír a la sociedad. No pueden encerrarse en un conventículo para después imponer unas decisiones que muchas veces no tendrán el aval ni la aceptación de la sociedad. No olvidemos que lo que se pacte en La Habana no tiene ningún valor jurídico, tendrá valor político, pero no tiene valor jurídico. Eso tendrá que institucionalizarse. El acuerdo tiene que someterse a consideración de la clase política colombiana que maneja el parecer de la comunidad nacional. Para lograr el aval de la sociedad, pues no pueden pactarse decisiones como las que se nos anuncian. Por su parte, el ex constituyente Álvaro Leiva, urgió del agente controlador, adelantar verdadera investigación que redebe la causa y la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la guerra fratricida de los últimos 60 años, señalando siempre como únicas responsables a las organizaciones de izquierda, olvidando el olor a muerte auspiciado incluso por desavenencias de tipo personal de líderes políticos incrustados en el gobierno. Advirtió que cuando el colombiano identifique la situación real de la nación, podrá contribuir con el cumplimiento del derecho a la paz concebido como el máximo derecho universal. Yo por eso quería hoy, pedirle delante de ustedes al señor procurador que se interesa por estos temas de los derechos humanos, que abogue, que suplique, porque se revise la historia de Colombia, no con el ánimo de señalar responsables individuales, sino para ir estableciendo que el Estado colombiano es un gran responsable. Recalcó que el Estado constantemente le ha huido a la solución del sangriento conflicto, incluida el tratar de desconocer su existencia. Por eso no podemos seguir nosotros siendo unos farsantes, porque la verdad es que hay que saber en qué país se vive y qué es lo que ha sucedido. Es que el Estado le huyó, le huyó a la realidad social. Yo ya conocía Cartagena del Chairac cuando algunos la descubrieron. ¿Quién iba a saber que había dos Cartagenas en Colombia? Hacemos una pausa, pero cuando regresemos revelaremos cómo se tratará de terminar la construcción de la torre materno infantil, el enfoque de reindustrias para fortalecer la entrega de vehículos de gran calidad y cómo se perfila la entrega de nuevos esquemas para financiar crédito al campesino. Así eran las minitecas en el siglo pasado. Luces Sonido Efectos Ahora en el Nuevo Milenio Son El Concierto Producciones Blue Sky Unidad Móvil Fiestas de Verdad 311-485-5483 316-5000-678 El gobernador del Huila busca terminar la construcción de la torre materno infantil del Hospital Universitario de Neiva, inconclusa como consecuencia de la falta de planeación de la antecesora y la indiferencia de la Contraloría Departamental que no detecta el deterioro patrimonial que allí se presenta El Ejecutivo Seccional espera que el gerente del Centro Asistencial entregue informes sobre el estado del contrato paralizado desde el año pasado Que el hospital defina qué pasa con el tema contractual que en este momento se encuentra La terminación de la inconclusa obra requiere de una inversión superior a los 37.000 millones de pesos de los cuales el 50% será para la dotación Y le hemos pedido al gobierno nacional dentro del marco de la negociación por la inversión regional que estamos haciendo con el gobierno nacional que incluye también el tema de la terminación de la torre materno infantil Para eso se necesitan más o menos 17.000 millones de pesos para terminar la construcción y más o menos unos 20.000 millones de pesos para dotar esa torre materno infantil La industria automotriz continúa creciendo en el Huila y a partir del mes de mayo proporcionando nuevas alternativas para distintos sectores sociales y su representación en la industria, las empresas, el comercio y las organizaciones oficiales y privadas Pero lo más significativo, la alianza estratégica entre la firma Reindustria de trayectoria en el Huila por el capital regional que la mueve y la multinacional Volkswagen Investigó para el mercado automotriz cuál era la marca que venía repuntando en el mercado nacional Y la marca Volkswagen reconocida a nivel internacional Hoy si no estoy mal ocupando el segundo o tercer lugar en ventas a nivel mundial Pues presentó un crecimiento del 48% el año pasado en el mercado colombiano Entonces dijimos a esa hay que apuntarle Y por eso, razón, después de varias negociaciones y entrevistas con la firma Volkswagen en Colombia Logramos hoy tener la distribución para la ciudad de Neiva y todo el sur colombiano La central de distribución de este tipo de vehículos será la capital del Huila en área aledaña a las instalaciones de Reindustria La idea es que el grupo Reindustrias, que es la empresa que en este momento trae esta marca la va a traer para todo Neiva y para todo el sur del país El propósito es ofrecer toda la variedad de la producción Volkswagen no solo en el Huila, sino en el sur del territorio colombiano En este momento Volkswagen trae de ambas líneas trae vehículos automóviles livianos de turismo, hatchback y también trae vehículos también como berlinas y lo mismo también traemos vehículos tipo camionetas como tenemos la Amarok que son vehículos de trabajo y de transporte también y lo mismo y lo mismo y lo mismo ¡Gracias por ver el video! La línea de crédito para reconversión productiva Es una línea de crédito que tiene el Banco Agrario que va hasta 20 años de plazo Este tipo de crédito oficial apunta desde luego a favorecer la producción campesina con destino al mercado de exportaciones que se impulsa en esta área de la globalización y del libre comercio Con lo cual los productores pueden financiar obras de infraestructura y de reconversión productiva para modernizar sus procesos productivos y poder competir en un mercado global De cara a los tratados de libre comercio Nunca en el país se tenía un antecedente igual Nunca en el país se ha financiado este tipo de inversiones para el sector agropecuario con plazos superiores a los 7 años Y hoy por hoy estamos hablando de 20 años 20 años tal cual lo manejan países desarrollados como Estados Unidos o algunos países vecinos nuestros que se han caracterizado por la modernización de su sector productivo en el campo Esas son muy buenas noticias que queremos compartir con los productores Precisamente la línea que le hago referencia Es una línea que va hasta 20 años de plazo y conserva el ICR Es decir, que el productor que se acoja a esta línea va a contar no solo con plazos muy amplios sino que va a tener igualmente la oportunidad de acceder a los incentivos de capitalización rural que tienen las líneas ordinarias de Finagro Yo creo que es un excelente instrumento El Gobierno Nacional por intermedio del Secretario de Salud del Huila descartó la aparición de la gripe H1N1 luego del incremento de la infección respiratoria aguda que registró especialmente Garzón en el centro del departamento y que obligó a desplazar personal administrativo del Ministerio y profesionales especializados del Instituto Nacional de Salud Los casos de infección respiratoria de diversa naturaleza son atendidos adecuadamente por personal médico de los centros hospitalarios de la región a quienes se instruyó oportunamente No es de alarmarse, nosotros estamos estableciendo unas medidas de control que muy seguramente van a dar muy en muy poco tiempo disminución de la presentación del número de casos de patología aquellos casos que requieran hospitalización que lo van a requerir algunos aseguramos la prestación del servicio adecuada y necesaria Lo que hasta el momento se ha detectado en Garzón y en más de una veintena de municipios es la intensificación de casos de irritación respiratoria catalogada como grave e inusitada Son patologías que casi siempre el virus de la gripe el virus de la gripe es el más común el virus insitial respiratoria, perdón el virus, el adenovirus que es el que causa la gripe el virus, lo inusitado es porque se asocian otros gérmenes, otros virus y hacen que se complique un poco más la patología por eso nosotros técnicamente lo llamamos ira grave inusitada La dirección del Festival Nacional del Bambuco cumplió con el lanzamiento de la festividad de este año a los sopistas residentes en esa metrópoli es decir, en Bogotá en esta ocasión con la velada artística en el Teatro Jorge Mario Santo Domingo Estas algunas apreciaciones de los asistentes Es espectacular, estuvo muy buena la sinfónica los bailes definitivamente se anima uno a pegarse la rodadita al Huila ¿Has ido a Neiva? Sí, claro, mi familia es del Huila de Neiva, entonces todos los sanpedros, eso es sagrado la ida a Neiva Algo digno de admirar de verdad pues esperamos que no sea la primera vez que podamos participar y disfrutar de este momento El mandatario departamental, por ejemplo convocó a los colombianos para que se desplacen a Neiva y disfruten de una auténtica fiesta folclórica A partir del 14 ustedes pueden visitar el departamento del Huila a partir del 14 de junio y podrán ver quiénes somos los huilenses qué pensamos, qué comemos qué vestimos cómo interpretamos, cómo componemos cómo bailamos cómo el huilense es en realidad nuestro festival folclórico se trata de eso La jornada juega exitosa desde el punto de vista promocional y demostración de los valores que tiene el Huila para mostrarle a los visitantes por esa época Sí, precioso todos los grupos que nos acompañaron el ballet de Sonia Gómez la banda sinfónica el grupo escala todas las reinas que nos acompañaron fue un espectáculo maravilloso una combinación de esfuerzos y muy contentos que la gente haya salido feliz de este evento En ese mismo sentido se expresaron otros asistentes del Huila al Teatro Santo Domingo Tenemos mucho folclor tenemos gran variedad de muestras culturales tenemos muchas reinas también y gran asistencia de toda la ciudadanía colombiana Aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a que vayan del 15 al 15 de junio al 1 de julio a vivir las fiestas folclóricas más importantes de Colombia Queda claro que se requiere que este tipo de presentaciones se hagan a campo abierto donde todos los bogotanos se enteren y se estimulen a venir a las festividades del Huila porque al teatro fueron huilenses radicados en la capital del país únicamente Hacemos una pausa pero cuando regresemos conocerán detalles de la política para atender a la población de la tercera edad ¡Gracias! 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 Más de 8 mil abuelos de la capital huilense se van a beneficiar de las ayudas de la administración municipal 100 millones de pesos están destinados para la compra de sillas de ruedas, muletas y bastones estos abuelos están totalmente agradecidos con esta administración Más de 4 mil abuelos de la ciudad de Neiva recibieron apoyo de la administración municipal esta población que cada día sufre desprecio y olvido por parte de su familia hoy tendrá la oportunidad de recibir algún tipo de ayuda ayuda en elementos que le darán una mejor calidad de vida Este gobierno municipal gracias a Pedro se ha aprobado casi 1.100 millones de pesos para focalizarlos a crear la casa de la cultura de nuestros abuelitos porque ellos se merecen tener espacios donde puedan tener recreación, donde puedan tener capacitaciones y hoy he querido traer a Pedro aquí a celebrarles el día de la madre a nuestras abuelitas para que reafirme este compromiso y reafirme más compromisos que tenemos con toda la capital de Neiva Más de 1.100 millones de pesos serán destinados para la construcción de la casa de la cultura que será edificada en la comuna número 8 sur oriente de Neiva Este sitio será para recreación y esparcimiento de esta población Nosotros hicimos unos diseños para recuperar un sector que está hoy un poco abandonado en la ciudad de Neiva que es frente al IPC Allí la idea es construir un salón comunal en lo que hoy se conoce como el Palcomún y un salón para la atención integral del adulto mayor Este proyecto tiene un costo cercano a los 1.100 millones de pesos Aspiramos en el segundo semestre de este año a hacer la licitación pública para que aproximadamente en unos 8 meses podamos entregarle un sitio adecuado a los abuelos de la comuna 8 Abuelitos de todos los sectores de la capital y de las zonas más vulnerables de la ciudad recibirán diferentes tipos de apoyo como bastones, muletas y sillas de ruedas que resolverán un poco la situación en la cual viven diariamente Estoy feliz Es un programa muy lindo que está haciendo el alcalde por nosotros los abuelos Nunca había habido tanta felicidad en una fiesta tan bonita como esta de las abuelas y el día de las madres nunca nos lo habían celebrado Sí señor, yo he recibido la ayuda, solicité el servicio de una silla de ruedas y en menos de 8 días me la conseguí para un familiar que le habían cortado una piernita Se han solicitado bastones, también se han conseguido Muy bueno el servicio por este lado Estos abuelos que en alguna ocasión habían sido abandonados y descuidados hasta por su propia familia hoy en día van a recibir el calor humano que tanto necesita esta población Antes de despedirnos los invito a que visiten nuestra página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!